Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo hoy Estamos en un vídeo bueno, bueno, bueno Lo que se viene es un vídeo de miedo pero de risa Arruinando vídeos de terror Si sois antiguos en el canal sabéis que tenemos Una serie donde reaccionamos a vídeos de terror Pero editados de forma graciosa Pues hoy lo que vamos a hacer es lo mismo Pero con vídeos de payasos y vídeos de Fede Ya sabéis, los payasos de la deep web Así que me preparo porque vamos a ver Estoy nervioso eh, estoy nervioso porque no sé lo que voy a ver No sé si me voy a reír, no sé si Me va a dar miedo, pero bueno Arruinando vídeos de terror Vamos allá Antes de empezar el vídeo, quiero agradecerle a este comentario ¡Hostia! Soy yo Vale Arruinando un vídeo de terror Parte 10 ¡Oh! Esto me hace gracia En este momento hoy un payaso Afuera de mi casa Pensamos que no iba a llegar Y está afuera de mi casa en este momento No, 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 no A ver ¿Qué es eso? ¡Qué me listo patrona! Pinta niña meca El sonido Mini, mini ¿Qué es esto? ¡Hombre! ¡Hombre! Andado Andado Caminando como un flow violento ¡Ahhh! ¡Adiós! 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 ¡Muyis! ¡Ja, güey! ¡Virina, vía Ginecita Santa que estás en el cielo! ¡Santinicla. ¡Tú no eres tu nombre! ¡Proclamados los credos! ¡La más... ¡Me necesita que morir! ¡Yo necesito amor, comprensión y ternura! ¡Claro! ¡En serio! ¡Vamos muchachos! ¡Nos perdimos! ¡Nos fuimos! ¡Desaparecimos! ¡Ahí está! ¡Ahí está mal! ¡No, no, no! ¿O qué? esta lleno para jardin que? 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 quien es ese? ese es doofy ostia eso es de luxury esta es de luxury jajajaj que es esto? soy vivasa y eso te mata ah trae un amigo trae a su amigo el payasín hasta la próxima esta muy pero que muy guapo ahora lo que vamos a hacer es meternos en tiktok y buscar mas arruinando videos de terror vamos a ver como edita la gente este tipo de videos a ver cual vamos a ver por ejemplo por ejemplo por ejemplo este arruinando videos de terror para que no te den miedo parte 1 vale jajaja jajaja eh, bueno ah, ok jajaja jajaja jajajaja Y un auto ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? A ver ¿Vale? Me va a pegar un susto, ¿verdad? ¡Va a salir algo! ¡Me va a pegar un susto! Ah, no ¡No! ¡Susto! ¡Me ha dado, tío! ¿De quién es esa risa? Vamos a ver, por ejemplo, otro. A ver, vamos a elegir Vamos a elegir, vamos a elegir ¿Este? Vale ¿Qué me ves? Nada, nada Más se vale marronar Esta es mi mida ¡Ay, pendejo! ¡Me asustaste! Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Atrapada Ay, ayuda ¿Pero cómo te has metido adentro? Vale, por ejemplo, este El niño jugando No, esto me da miedo No, me da miedo ¿Este? Hostia Atrapada Ay, ayuda El susto me ha dado ¡Qué susto me ha dado el tumba a la casa, mami! A ver, a ver, a ver, a ver Quiero ver más, quiero ver más Esto me engancha, ¿eh? A ver, ¿este? Soy El hombre araña Ok Vale, entra por la ventana Entra por la ventana Tranquila Soy un ninja Un ninja Vale Este, bueno, está ahí El Spiderman Somos de Coppel Buenas tardes Oh Atrapada Ay, ayuda Ayuda Ok Vale Seguimos, seguimos, seguimos Necesito más, por favor Dame más ¿Y este? Ay, ruido de videos de terror Tiene 25 millones de visitas A ver Voy a pasarlo para adelante Porque si no El copyright A ver Hombre, a ver Bonita Señora, ¿qué le está haciendo? Por el odio Por el odio Pero ¿por qué solo? ¿Por qué? ¿Se enganchan a la pared? ¿Todos? ¿Eres mí, bebé? ¿Eres mí? Impresionante Ok Ok ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Señora Señor El cuello le crujo un poquito ¿No? Está como yo Chupapi, muñeño Chupapi Arruinando videos de terror Buenas noches Interrumpo Oye, este Este sí me da miedo, ¿eh? ¿Qué es? Es como una muñeca, ¿no? Bueno, este lo quito A ver, quiero verte el perro A ver ¿Está ocupado? Puta, no tengo papel Oye, está ocupado, deja cagar Oye, está ocupado, deja cagar Oye, oye, está ocupado Oye ¿Está ocupado? ¿Pero qué es esto? El perro Arruinando películas de terror con menos Porque si aquí es de... ¿Me encantan los payasos? Linda noche, señor payaso ¿Qué? ¿Qué? Espera ¿Con la cara? Solo seis boletos ¿No? Bien Hostia Lo que pasa es que no puedo poner esto Porque tiene copyright, ¿sabes? Estoy poniendo fragmentos de una película No quiero que me cierren el canal No puedo ponerlo, lo siento Arruinando vídeos de terror Parte 1 ¿Este cómo se llamaba? Este era el Ayuwoki, ¿no? La callada del salón A ver eso Por la cara La callada del salón En Latinoamérica ¿Vale? En Estados Unidos En Estados Unidos Bueno, a ver ¡No! ¡No! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero cómo? O sea, ¿qué queréis? ¿Que me cierre el canal? Parte 3 Último Paso ya Este va a ser el último Hola, niño ¡Ah! Ok Estoy bien guapa Ya está En plan No aguanto más ¡No aguanto más! Gente, espero que os haya gustado este vídeo Que lo apoyéis con un pedazo de like Suscríbete si no te has suscrito Y nada Si veo que hay muchos likes Si veo que la gente apoya Traeré más Así que Ya sabéis que el vídeo original Está en la descripción Podéis pasaros Y me voy Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Hasta luego Chao, chao